Gracias. Tiene la palabra Asambleísta Miguel Moreta. Gracias, señora Presidenta, colegas asambleístas. Yo creo que este código tiene su razón de ser si solamente se recoge y se contempla y se aplica lo que establece en los numerales 5, 6 del artículo 304 de la Constitución y el segundo inciso del artículo 308 de la Carta Magna. ¿Qué dicen? Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. Pero en la práctica, ¿qué ha estado ocurriendo, señora Presidenta y colegas legisladores? Que nos hemos desgastado todo el día discutiendo lo bueno del Estado y lo malo de los banqueros privados como que si el dinero que circula en el sistema financiero fuera de propiedad de los ministros de Estado, de los superiluminados que van a regular y regentar la superjunta de política monetaria, a sabiendas de que no tienen buena performanza en el desempeño de la administración de banca pública. Ahí están, el Banco de la Vivienda, pidiendo que se liquide a gritos, porque no lo han podido manejar después de ocho años de gobierno en la revolución. Ahí está el Banco de Fomento, al cual le tengo profunda gratitud por los servicios que ha dado a los productores de mi patria en su tiempo. Pero ocurre que acciones irresponsables, como el otorgar irresponsablemente el 555, sin beneficio de retorno, del cual se ha recuperado solamente el 10%, descapitalizan al banco y lo ponen en peligro. Entonces, ¿por qué no decimos de quién es la plata? La plata no es de los ministros, no es de los asambleístas, no es de los accionistas del banco, es de siete millones de ecuatorianos que sudan su trabajo para poner el dinero producto de su salario, de su jubilación, de sus pequeñas ventas, de su pequeña industria, de su artesanía. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué en el artículo 13 no se considera la posibilidad de que esté un representante de las organizaciones laborales del Ecuador, un representante de las cooperativas de ahorro y crédito? Ayer veía una nota de prensa y se decía que existen 946 cooperativas de ahorro y crédito, que son precisamente las que le abren la puerta a aquellos que no tienen grandes caudales y grandes capacidades económicas. ¿Por qué no hablar de un representante de las organizaciones empresariales del Ecuador? Y claro, que esté presidido por el delegado del Ejecutivo. Cuando se habla de que no solamente estamos considerando las 48 atribuciones de la Junta que envió el proyecto original, sino que le estamos agregando siete, se incluye una en el numeral 8 del artículo 14 que dice autorizar la política de inversión en los excedentes de liquidez y las reservas internacionales. ¿Cómo así el gobierno nacional quiere controlar los excedentes de liquidez de los depositantes de la banca privada? ¿Cómo así quiere imponer políticas de inversión de los dineros privados que sean considerados como un excedente de liquidez? ¿Quiénes van a responder sobre las posibles pérdidas de esas inversiones si se la hacen mal? ¿Cómo así quiere manejar los excedentes de liquidez de los dineros privados que ni siquiera pudieron manejar la banca pública? Llámese las entidades financieras que haya mencionado. En el que debe incluirse el Banco del Estado, el cual no tiene cartera vencida por el simple hecho de que se hace repago de las transferencias que permanentemente hace el gobierno central a los municipios y consejos provinciales. Si tuvieran que reponerse los pagos de los empréstitos por la gestión propia de los municipios y los consejos provinciales, me atrevo a asegurar que ese banco también estaría quebrado. Cuando hablamos en el artículo 15 de las facultades macroeconómicas de la Junta de Política y Regulación Monetaria, aquí hay algo de Ripley, como decir que disponemos por decreto, por ley, que todos los ecuatorianos se hagan atender de salud en los hospitales y centros ambulatorios del IES. ¿Y saben qué es lo que ocurre en la práctica? Que hasta parece anécdota, pero yo la vi. Que el director de un hospital del IES iba a la consulta de un dentista particular. Y al preguntarle, ¿y cómo así? Es que uno busca lo bueno, decía. Entonces, aquí dice que deberá determinarse que ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multa hasta por el monto de las divisas no ingresadas en el caso de incumplimiento de tal obligación. Dichas multas serán impuestas por el Banco Central del Ecuador en caso de no poder cobrar estas obligaciones, mediante débitos bancarios se procederá al cobro a través de la vía coactiva. Esta disposición es ciertamente confiscatoria, es ciertamente inconstitucional, contraviene lo que establece el artículo 323 de la Constitución. Esta disposición, vale decirlo, es peor que el feriado bancario. Los ecuatorianos tienen dinero en el exterior, porque a algunos ocurre que trabajan en España, trabajan en Estados Unidos, y claro, tienen que a veces llevar caudales para pagar las deudas que tienen impagas en España, en Estados Unidos, en cualquier otro país de Europa, donde están haciendo su actividad económica, donde están haciendo su vida. Cuando se habla en el artículo 101 de que la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos, yo preferiría no dejar nada a la discrecionalidad, y que en vez de eso dijeran, respaldada en dinero efectivo, en dólares de Estados Unidos de América, y ciertamente disponible. Cuando se habla de las disposiciones reformatorias y reautorias, en la décima tercera, en el número del segundo, se habla de que las empresas públicas dedicadas a la exploración, explotación, o comercialización de los recursos naturales no renovables, o al transporte local, podrán emitir certificados de contenido crediticio. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a hipotecar las reservas petroleras? ¿Vamos a hacer ventas anticipadas? Cuando el artículo 317 nos impone, dice, los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e infraestructible del Estado, en su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobre de regalías, etcétera. Ahora bien, hemos hablado respecto más de las facultades, de las atribuciones, que de los derechos por quienes se está elaborando este código. Cuando revisamos los derechos de los depositantes, de los cuentahorristas, cuentacorrentistas, muy laxamente se hacen de que recibirán servicios financieros de calidad, pero no se dice lo que realmente debería reactivar la economía de los ecuatorianos. En el artículo 130, por ejemplo, se habla de las tasas de interés, se prohíbe el anotocismo. Yo digo también que deberíamos dejar la posibilidad de que cuando un deudor incurra en mora hasta 90 días, no se cobrará la tasa de mora para que pueda recuperarse y pueda ser más fácil su pago, porque si no, se hace una bola de nieve. Cuando hablamos en el 148 de prohibir la congelación de dineros, porque no ponemos también la prohibición del uso indiscriminado de los fondos, de los caudales, de los afiliados y jubilados en gasto corriente del gobierno central. Pongamos, pues, que eso también vaya a reorientarse en la producción. Miren ustedes, hay que predicar con ejemplo, yo tengo abierto la página web del Banco del Pacífico, que por cierto es el único banco estatal de gestión exitosa, pero no por administración pública directa, sino por administración privada concesionada, que no tiene ni un solo producto financiero orientado hacia la producción. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. En el 451, aquí se habla de que se quiere limitar la discrecionalidad de los que dirigen las entidades financieras y aquí hablamos en este caso de las cooperativas de ahorro y crédito y establecerán un cupo de crédito y garantías del grupo al cual podrán acceder los miembros de los consejos, gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o convivientes y sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad y segunda afinidad. ¿Esto acaso no es discrecional como para permitirles que hagan créditos vinculados y después pongan en riesgo los dineros de los depositantes, de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, de los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito? Esto debería eliminarse. Finalmente, quisiera hablar de dos temas. Quiero que hay que destacar la oportunidad si estamos hablando del cheque, por ejemplo, para hacer leyes que vayan de cara y no de espaldas a la realidad. Todos sabemos que los cheques se utilizan en forma postdatada en todos los rincones del país para permitir precisamente las ventas a crédito. Yo creo que ahí deberíamos, por ejemplo, hablar de la posibilidad de establecer la figura del pago diferido de cheques. Finalmente, para que sea una herramienta válida para que la gente pueda usarlo permanentemente en sus transacciones diarias sin tener que incurrir en la odiosa multa del 20% y en el trámite ordinario. Finalmente, me quiero referir a los derechos de los usuarios. Si me permite, alcanzo. En el inciso primero donde dice disponer de servicios financieros de adecuada calidad, incorporar la frase, diga, con costos justos. Adicionalmente, poner la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá tasas de interés preferenciales en favor de los deudores que hayan observado fiel cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Aquel que hace deuda responsable y paga puntualmente debería tener tasas preferenciales y esas tasas preferenciales también deberían establecerse para promover el establecimiento de cadenas de comercio justo, porque si no, seguiremos favoreciendo el comercio de la especulación. Igualmente, dispondrá de programas de educación y asesoramiento financiero que promuevan el ayudamiento responsable. Señores, las entidades financieras son proclives hacer unas campañas engañosas diciéndole que saque la tarjetita adicional que haga el seguro tal para prácticamente estarle plumeando el bolsillo a los ecuatorianos todos los días. En los casos de deudores de operaciones crediticias fallidas, se deberá implementar programas de capacitación que permitan la rehabilitación de los deudores. Adicionalmente, decimos que los productores agrícolas, pecuarios, artesanales y microempresarios tendrán derecho a que el sistema financiero establezca y proporcione productos financieros adecuados a la realidad de los procesos productivos objeto a su actividad. Señora Presidenta, ocurre que en mi provincia se quiere dar microcréditos para que los agricultores paguen mes a mes capital e intereses, pero si van a sembrar yuca, malanga, maracuyá, estos cultivos empiezan a producir recién a los nueve meses. No tienen fuente de repago inmediato y deberían hacerse productos financieros adecuados a la realidad. Se terminó su tiempo, asambleísta. un segundo, con eso termino. Y además que se prohíba la publicidad de productos financieros, de productos o servicios no financieros a través de llamadas telefónicas. La Junta de Política y Regulación establecerán las sanciones correspondientes en caso de contravención. Gracias. Se terminó su tiempo, asambleísta. Muchas gracias. Tiene